Bueno, aquí tenemos una bola de plumas flex, entonces que vamos a hacer para hacer unos zapatitos Tenemos material, tenemos un estilete, tenemos foamy, foamy a cuatro blanco y negro Compré también esto No sé cómo se llama, pero es algo el cocho, el cocho nada Y hay colares bien bonitos, como el negro también, el verde Ahí tiene tela en la parte de acá y bien es colchón, eso lo compran cualquier cosa Y esta cosa que encontré, que es como una carpeta reciclada y le he hecho las puntillas Comenzamos con esto, hay que partirlo a la mitad con el estilete Con una hoja que vamos a hacer esto Y ahora lo hemos cortado por mitad Ahora vamos a utilizar el foamy, el foamy blanco con una pistola caliente Y hacerle la forma Luego dibujamos en una hoja formato, algo similar para los zapatos, una plantilla Lo he pegado en la cinta negra como para hacer los lados iguales Así que esto va en aquí, la plantilla le cogí de aquí, el borde Bueno, más o menos como el que le queda Estoy curando la bolita que voy a poner de espuma flex Bueno, aquí le dimos la forma con el foamy Utilizamos esta pistola caliente, le dimos la forma y ya vamos a utilizar el semente de contacto Para que se quede pegado y lo recortamos toda esta cosa que hay en el foamy Entonces, que vamos a hacer ahí después de esto Vamos a utilizar el molde Este molde es aquí del zapato Que lo recortamos también Y ya vamos a darle forma Este, cortamos lo que estaba estorbando Lo que estaba de más Y luego utilizamos lo que es cinta de papel Que es muy bueno Al momento de pegarle lo tiembla Si bien se, bien pega muy bien aquí en el espuma flex Duro y ya Estamos avanzando Tenemos aquí ya la forma De la bolita, de la punta del zapato de payaso Y seguimos, seguimos con el resto Ya va cogiendo forma el zapatico Ya, vamos a verlo De la, de la, de la De la falta de lengua Y falta el acabado Pegado aquí Como ven Algo facilito Facilitado Ya que estos zapatos de payaso Si cuestan Entonces Esta opción es más económica Nos hemos hecho aquí Más o menos la medida Hemos dibujado como vamos a hacer La lugar del zapato Y nos recorremos aquí una hojita en blanco Cortamos la lenguita Y lo que hice fue Dobrarlo Y ponerle en solución Los segmentos de contacto En la parte de los lados Para que se vea Se vea bonito Y no se vea así Así como Un pedazo de foaming En la cual vamos a hacer huequitos A los foaming Para hacer un círculo Y poder pegarle en el zapato Los zapatos hechos de colchoneta Colchoneta Aquí Utilizamos Lo que es matitiles de foaming Utilizamos lo que es Cebolita de espuma fleck Y Mucha creatividad Y paciencia Nada más Y el resto es Imaginación de cada uno Lo hemos logrado Así que bueno Si quieren Aprender otras cosas más Solo Lo mensajea Y listo Y lo terminamos Para una pequeña fiesta En casa Rapidito Lo habíamos hecho Listo Hasta la próxima Chao Chao